Brandon nació en México, dice Karen Amaya, quien viajó de Estados Unidos al enterarse de la noticia. Ella lo asentó en aquel país, luego lo trasladaron a Estados Unidos y por cosas de la vida lo trajeron a El Salvador, comenta. El niño nació en México, el niño nació en julio 26 del 2000, nació en México, en Ecatepec, Estado de México. Yo estuve en su nacimiento, lo asentamos en México. Luego el niño fue a vivir a San Francisco, California, vivió dos años en San Francisco, California. O sea que el niño tenía doble nacionalidad, salvadoreño y mexicano. El pasaporte, el primer pasaporte del niño es mexicano. ¿Hubo un sinistro? Sí, nosotros tuvimos un incendio en mi edificio y fuimos desalojados. Y entonces la psicóloga recomendó que lo sacáramos del país para que no quedara el trama. De hecho se vino con una primita mía, para sabor, como de vacaciones, pero ya se quedaban acá. Está indignada por la forma como murió el niño sin que nadie ayudara para salvarle la vida. El niño, según lo que los testigos, tenemos varias personas que dicen que no se atrevieron a llevarlo al hospital porque estaban esperando que Medicina Legal llegara. Yo digo que cualquier padre, cualquier ser humano, ve que ve un niño que está golpeado, hace todo lo posible para llevarlo al hospital y tratar de salvarle la vida. Otra cosa, la policía no hizo nada. ¿Dónde estuvo la policía todo ese tiempo? ¿Verdad? La policía es... De ellos dependemos, ¿no? Ellos pudieron... Ellos tienen la autoridad de salvar vidas también, no solo de agarrar criminales, ¿no? En la casa donde está el ataúd los acompañó el director de la escuela donde estudiaba Brandon y lo calificó como un excelente estudiante. Brandon Hernández era un niño muy activo, participativo en las actividades pedagógicas de la escuela. Le gustaba participar en la banda de paz, le gustaba declamar, ¿verdad? Era un niño muy activo. El día de ayer iba a decir la oración a la bandera, ¿verdad? En el acto cívico de ayer, ¿verdad? Correspondiente al país de Costa Rica, ¿verdad? Pero lamentablemente fue una sorpresa para nosotros, ¿verdad? Y escuchar esa triste noticia. El entierro del cuerpo de Brandon se realizará el sábado a las 2 de la tarde, por lo que invitaron a la población y Ministerio de Educación a acompañarlos. Es como mi niño también. Yo estuve ahí cuando él nació. Prácticamente estuvo muy al pendiente la vida del niño. Desafortunadamente, pues, se crió acá y tal vez, pues, no sé, el destino así lo quiso. Pero yo lo que pido es de que si pueden acompañarnos mañana al entierro, que creo que va a ser a las 2 de la tarde, le agradeceríamos mucho. La muerte de este estudiante ha causado indignación en el municipio de Delicias de Concepción, así como en los círculos de educación. Vaya para la familia nuestras condolencias. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.